bienvenidos a somos pueblo tv yo soy eduardo sánchez tolentino el piro y ricardo ripol por aquí una vez más dándole las gracias como siempre a esos fieles seguidores y recordándole a aquellas personas que nos ven y no nos siguen que lo hagan le den ahí a laika suscribirse y a la campanita para que se les avise cada vez que subimos contenido nuevo y de esa forma nos ayudan más de lo que ustedes piensan y a esa diáspora sincera que siempre está ahí nos comenta nos comparte nos apoya no hay palabra de verdad para agradecerle y también a fjg sportwear que no siempre nos para con la camisita señores miren hay un tema que nosotros no habíamos grabado y pensábamos que no íbamos ni de hablar de esto pero esto trascendió ya es el famoso mantequilla que todos sabemos lo que está haciendo pero se le ha dado una cabida en la vida pública y se le ha dado una importancia que ya está embarrando a funcionarios públicos como alejandro w fernández el econodivo el superintendente y también al propio ministerio de educación y eso nos motivó a nosotros salir hoy a grabar al respecto porque que la verdad que lo que se está viviendo lo que se está viendo lo que se está leyendo y lo que se está oyendo es indignante pero así es señores miren este tema de wilkin garcía mantequilla nosotros no lo habíamos abordado porque lamentablemente de vez en cuando surgen este tipo de personaje que para mí es una etapa lo que hace una persona que te promete que te va a doblar tu inversión seguro sin margen de error eso es imposible simple y sencillo eso no existe no existe en warren buffett no lo hace no lo hace el mosque no lo hace nadie o sea el gay nadie eso no hay que discutirlo lamentablemente aquí se ha hecho un circo con ese señor y república dominicana nosotros somos un país con muy poca educación y lamentablemente mucha persona caen en este tipo de engaños que al inicio siempre son una digamos una panacea y está todo el mundo contento y en el barrio es la solución viva mantequilla y después cuando se arma el juidero pues ustedes verán pero eso no lo que vamos a hablar porque eso no lo que no compete sino señores cómo es posible que una persona va a un liceo una escuela pública que es responsabilidad del ministerio de educación en sabana grande de boyá monte plata como mantequilla como popularmente se conoce va a dar una charla a los estudiantes de emprendimiento y a decirle cuál es su fórmula mágica oye bien porque hay que analizar todo bien o sea está mal de entrada que lo dejen ir porque lo que están es motivando a los muchachos a que entregan esa vaina a los jóvenes a que tú entiendes es peor de ahí porque están siendo cómplices porque cualquier persona con dos dedos de frente sabe que eso es un esquema ponzi es un fraude que aquí se la quería decir piramidal pero no es una pirámide es un tipo de fraude económico que se hace entiende o sea y validándolo legalizándolo llevándolo a una escuela a que trabaje con niños le dé una charla se está diciendo que verdad que él tiene la fórmula y que es el nuevo Einstein a una persona a una persona que lo más seguro pero lo más seguro ya lo están investigando claro no y le dice la fórmula a los niños señores yo quiero y de qué forma yo quiero que alguien me explique a mí cómo le aporta a un estudiante dominicano que aquí estamos hablando del país uno de los países con la peor educación con la peor educación que hay un país que se ha quemado en todos los exámenes que el pasado ministro de educación hizo una inversión histórica que votó los cuartos más de 36 mil millones en una clase virtual que se buscaron muchísimos suplidores y muchísimos medios de comunicación y muchísimos canales pero la resultado cuando se hizo la evaluación el banco mundial rendió informe un atraso eso fue el resultado de esa inversión pero no aquí lo que le mandamos a tigres que andan estafando gente a enseñarle a los muchachos a cuál es la fórmula mágica de la estafa y eso lo permite el ministerio de educación y un tigre que va a curarse porque yo quiero que ustedes vean el vídeo señores pero tú quieres que te diga una cosa antes que tú le dé a play que ahí se ve lo mal que nosotros estamos como país y lo mal que está nuestro sistema de educación porque un profesor un director de escuela y un regional que permita que se lleve a un estafador hablar sobre la estafa que se está cometiendo ese señor a la que él está cometiendo y que está en todos los medios de prensa de comunicación televisivo radial escrito en las redes en todos los lados entonces esta gente lo aúpan ahí ustedes ven el grado de ignorancia la falta de educación la falta de tacto de moral de cívica que tiene esa institución escolar pero y deben de ser llamado a capítulo porque déjame decirte algo él está ahí eso es reciente ese vídeo ahí ya ellos sabían en qué mantequilla se sabía ya en qué él estaba él tiene un t-shirt ahí de inversiones 3.14 que la empresa que constituyeron hace como un mes o sea todo el mundo sabe en lo que anda mantequilla ahí el profesor sabe el director sabe todos saben las autoridades los muchachos saben porque ellos ustedes van a ver vídeos miren esto esa es la fórmula 2 más 2 son 4 ustedes oyeron cuál es la fórmula del famoso esquema 2 más 2 son 4 para publicar el dinero no pero lo importante es observen el lenguaje corporal y sus gestos para que ustedes vean qué tipo de personas este mantequilla muere la risa muerto la risa pero mira también los estudiantes riéndose o sea es una burla entonces los estudiantes así se les lava mal el cerebro a todos los muchachos y todos los muchachos de ahí mira mira ese director de escuelas y ese profesor que estaba en ese momento haberse cancelado inmediatamente llamado capítulo y hasta yo yo por eso que yo no posee funcionarios ni tener nada porque yo le quito la licencia profesor de polvidio de director de colegio que vayan a sembrar yuca pero porque oye bien ese es el role model como dicen los gringos ese es el modelo a seguir el ejemplo que está llevando esa institución educativa a esos jovencitos un estafador que se está burlando de ellos y de todo el mundo por eso yo le dije y le hice hincapié mirenle los gestos corporales y la risa mira y que le enseñan filmando la fórmula ahí y mira doma dos o cuatro así que él duplica el dinero Ricardo dime yo a veces pienso que como que la realidad supera la ficción en algunas ocasiones o sea hay veces que uno piensa que la cosa ficticia uno no la puede ver pero uno ve esto y dice no pero ya esto es una caricatura de mal gusto o sea en nuestro sistema educativo dejan pero mucho mucho o sea ya yo entiendo los resultados de PISA y las evaluaciones que se le hacen a los profesores y todo porque un profesor y un director de un colegio y un regional que permita que un estafador vaya a hablar de como que él estafa entonces para colmo el tipo lo hace sarcásticamente o sea mi hermano esa escuela hay que mover esa plana entera de ahí mira y no se acaba ahí este otro video chequeate esto si porque lo andaba en un mi primer grato yo me formé en la escuela nacional de artes de oficio es un diálogo es una capacidad para visitar a nuestra comunidad en esos profesionados pagar mis números estudios ahí está haciendo él su historia de superación personal que yo no lo descarto puede haberse superado personalmente pero ya de ahí en adelante lo que empezó a hacer ya eso es otra cosa pero entonces cuál es el ejemplo que se le da a los jóvenes llevando míralo ahí con el teacher de inversiones 3.14 o sea todo el mundo sabe en lo que él está porque eso es reciente eso es reciente entonces a las escuelas públicas donde los estudiantes lo que están es carente de educación porque aquí lamentablemente lo que se están criando es con Juca en una esquina con la mamá tirando fría con el papá en la vida alegre en la calle y los muchachos desasitiados la mayoría en delincuencia en hacer su diligencia en lo más fácil en conseguir la pinta en vivir en la esquina y entonces le llevan a mantequilla para que le dé charla no y para que ellos lo vean eso como que eso es un ejemplo tú entiendes y qué bueno inventarse un sistema en el cual tú engañas a la gente para tú poder enriquecerte rápido y fácil que es lo que ha pasado con esos mismos estudiantes con el tema del vendedrogas que sus aspiraciones antes señores los muchachos querían ser peloteros querían ser qué sé yo qué querían ser deportistas no ahora quieren ser o reggaetones de emboceros porque ya reggaetones o no existe de emboceros nalco o ahora mantequilla mantequilla pero ven acá pero mira ahí jóvenes que sí podíamos abandonar la miseria abandonar el olvido desmantilir a la capital el salvaje grande lo quiseo y las escuelas que nos vienes wilkin ahí está él hablando como si fuera la superación personal y después no se le salta con la fórmula mágica doma dos son cuatro o sea ese es el modelo a seguir que el ministerio de educación está llevando a las escuelas públicas para que los niños vean cómo se pueden superar personalmente y multiplicar el dinero de lo demás open dominicana abrirá su primer showroom en punta cana franquicia especializada en muebles modulares cocinas closets baños ventanas puertas y todo tipo de diseño de interior de los mayores fabricantes de todo el mundo la opción más segura para tus proyectos omni men es una línea de productos especializados para el cuidado del pelo y la barba del hombre venden al por mayor y al detalle así que ya ustedes saben si quieren tener esta barba bacana o el bigote de ricardo metan mano con omni men asadero doña pula con tres sucursales en santiago y si usted va o viene del cibao se tiene que parar en la cumbre desayuno comida y cena 1A driver rd es la plataforma de taxi más segura de república dominicana verifican a los choferes personalmente la puedes descargar desde el play store en android o el app store en iphone jet transporte república dominicana con disponibilidad para recogerle en todos los aeropuertos y destinos turísticos del país servicio corporativo y eventos disponible en santo domingo y santiago contáctenos al 809 255 0000 mire yo te voy a decir algo este devol se le ha pegado al ministerio de educación yo no tengo el placer de conocer al ministro como le dicen popularmente miyaki yo no tengo pero yo estoy casi seguro por el comportamiento y como se ha venido manejando que él no tiene conocimiento de esto ahora ese devol se le está pegando a usted señor ministro tome carta en el asunto con esos directores de esas escuelas con esos profesores porque eso es de lo peor que yo he visto en los últimos 30 años y no es su pensión yo te digo que yo le quitaré el título para cosas que no puedan ser como en Estados Unidos que le cancelan la licencia que no pueden ejercer que el S4 se lo llevan claro vetado porque es una mala influencia un profesor que tiene que educar lo que están es desinformando eso es lo que están haciendo es una locura y no solo desinformando mal informando mal informando porque eso es una información con malicia que le hace ese personaje pero ahora sumándole a todo esto esto que vamos a poner ahí en pantalla del superintendente de banco señores yo quiero decir algo el superintendente de banco Alejandro Fernández sobre este caso ha tenido un manejo que a mí de verdad que me llama un poco la atención porque yo entiendo que una persona que tiene un cargo con una responsabilidad tan grande que maneja tanta información privilegiada que ha tenido en sus manos diversos casos que son mil veces mil veces millones de veces más grande que esto se despache por su twitter hablando sobre esta situación como que él está haciendo un cuento que no que mantequilla hijo de una que era amiga creo de una doméstica la que lo crió a él que tiene 40 años con él es de sabana grande de boya eso es lo que te digo pero es una historia para venir a decir como que él se preocupa por mantequilla y que mantequilla él quiere que vaya a la procuraduría de delito financiero la especializada de delito financiero que ya el superintendente se comunicó con la magistrada fue que él dijo en el hilo y que él le acompañaría mantequilla allá entonces yo me pregunto y dice que lo pueden investigar por lavado de activos o por pago de impuestos entonces yo me pregunto ¿por qué? o sea para mí no es correcto que él diga eso porque cuando están investigando cualquier gente por lavado o por vagina él se lo va a decir él va a tirar un tuit pero mira el caso de los bancos que desmontaron que sonía la prensa casi se hizo eco nosotros hicimos un programa el de los venezolanos y como estaban sancionando eso sí no lo llama él pero yo digo que peor de ahí Piro porque oye bien él en el hilo detalla y explica la relación de esa señora que trabaja con él de hace 40 años que es como su familia pero que esa señora vivía puerta con puerta con la mamá de Mantequilla que el hijo de esa señora y Mantequilla eran contemporáneos eran muy amigos entonces eso es lo que lo motiva a él a hacer un hilo enorme de 6 o 8 tweets en Twitter y al final dice este hilo fue motivado luego de la conversación con la trabajadora de él con la señora que trabaja con él entonces yo digo él se está inculpando porque él se ofrece a acompañar a Mantequilla para desmontar este robo esta estafa este fraude lo menos traumático posible se le está dispuesto a trasladarse con Mantequilla porque es compañero del hijo de la señora o sea que si es amigo mío no es tan malo pero si yo no lo conozco hay que romperlo entonces yo entiendo que él ahí como que no se dio cuenta lo que él estaba haciendo pero porque él está alegando complicidad y una persona que tiene corruptos favoritos por relaciones familiares yo entiendo que no debe ser superintendente un muy mal manejo yo lo vi como que con toda una historia y como muy no que lo tienen que estar investigando o sea tú tienes entiendo yo que dividir cuando tú tienes una función pública de esa categoría entre tus opiniones personales y tu opinión como superintendente porque aparte de todo la cuenta de Twitter es una cuenta que él se hizo como superintendente y él te emitiendo una opinión como superintendente diciendo que lo tienen ya que estoy investigando que estoy aquello entonces yo entiendo que eso amerita un tratamiento con un poco más de seriedad y no algo tan a la ligera porque estamos hablando de una persona que para mí por tan simple como que la matemática te da la sencilla explicación de que usted no le puede prometer a nadie que le va a doblar su inversión eso no existe 100% seguro eso es algo falso no hay fórmula que haga eso y usted como superintendente maneja mucha información privilegiada entonces no yo voy a asistirlo no eso no está bien eso está muy mal él se ofrece acompañarlo para ir a la procuraduría Piro para desmontar eso lo menos traumático posible entonces le hacemos un llamado al superintendente porque realmente entendemos que ese comentario está fuera de lugar y que eso no se puede prestar a cada vez que hay un caso que el superintendente de banco esté haciendo una historia por Twitter de que tal y tal cosa que él se presta acompañarlo porque sea con uno que sea con todo entonces cuando vayan a someter a uno por lavado de activos que diga el superintendente no que si yo qué que esta persona yo puedo acompañarlo a la unidad de delitos financieros porque entonces se ve también demasiado selectivo a César al abusador a Jan Alain a Alexi Medina que él lo lleve a ver ¿me entiendes? porque que o es como o Totoro o Tobaca o Totoro o Tobaca bailamos todos rompemos la vitrola y miren señores yo quiero decirle algo yo entiendo que Alejandro W. Fernández es una persona sana es un tremendo profesional es brillante pero como que él no se ha dado cuenta en la posición que está nosotros no tenemos nada en contra de ese señor yo conozco a sus hermanos un hermano del que es muy amigo mío a quien yo quiero mucho y le tengo respeto a esa familia a todos lo conozco desde hace que yo soy un adolescente o sea que no es nada personal ni nada pero es que él tiene que poner los pies en la tierra como superintendente él no se puede estar despachando con esos comentarios con un estafador de poca monta de sabana grande de boyas por el simple hecho de que la mamá de ese muchacho ese muchacho era un vecino de la señora que lo crió a él y le crió a los hijos Piro claro y señores nosotros el día de hoy queríamos hacer este comentario sobre el tema de mantequilla porque ha tenido mucha trascendencia obviamente miren como ya se ve afectado el ministerio de educación la superintendencia de banco encabezada por su superintendente también debido a estas opiniones que ha emitido y nosotros esperamos que a medida que pasa el tiempo y se desarrolle el caso y se vea ya la realidad de todo lo que está pasando pues la gente tome un poco más de conciencia con este tipo de personajes que de vez en cuando aparecen y prometen villas y cartillas al inicio todo muy bien pero el tiempo es el mejor maestro y va poniendo todo en su lugar y todo el mundo se dará cuenta de en realidad que es lo que está haciendo ese señor apodado Mantequilla y el señor Ángel Hernández popularmente Miyagi de educación que meta mano con esa gente que lo que están haciéndole daño a los muchachos yo he visto que su actitud ha sido correcta con las diferentes situaciones que han pasado con los diputados que muy bien que lo hayan sacado muy bien yo lo aplaudo bien sacados los diputados que creen que son más que la gente porque son diputados y van diciendo no que nosotros para afuera bien hecho sacado y que son del ADP y esos tigres y cosas y andaban buscando vallas como se quedaron papeles a ese libro bien suspendido el de fue en Aswa el tigre que se comió el DGC el video que se hizo viral el que este vehículo lo conoce todo el mundo un director distrital de Aswa suspendido bien hecho el yo fue el cancelado bien hecho porque eran los dos que estaban de remolones entonces vemos que tiene una actitud dijo para la gente de la butaca que no le habían entregado butaca que van a enfrentar la ley esperamos los sometimientos y apoyamos eso entonces le hacemos un llamado con esto porque es muy probable que si él está teniendo esa actitud desde que entró ahora con el cambio que sacaron al desastre de Roberto Fulcán esperamos que él resuelva con este tema y por favor que se eviten que estén llevando a gente que lo que dan es un mal ejemplo de cómo engañar a gente hablando en una escuela pública a niños que lo que necesitan es que le hablen otra cosa porque la calle está lleno de mantequilla y no exactamente exactamente entonces nada señores agradecer a todo lo que sigue en este canal de youtube a todo aquello que colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal somos pueblo tv y nos ayudan a realizar este trabajo ministro prestele atención a ese ejemplo y a esos charlitas que están llevando ahí en sabana grande somos pueblo media somos pueblo rd así no no y Gracias por ver el video.